Saludamos en Caracas, Venezuela, a Fernando Ochoa Antich, general retirado del ejército venezolano, fue ministro de defensa del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cargo que ocupaba durante el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992. Tenga usted una muy buena noche, gracias por atendernos. Por Dios, un gran placer y un saludo muy cordial al pueblo colombiano. Un placer, bienvenido general. Lo primero, el presidente Nicolás Maduro insiste en que fueron terroristas pagados, mercenarios. ¿Trata el presidente Nicolás Maduro con esta posición de calmar ánimos dentro de los cuarteles? Bueno, mire, realmente la actuación de hoy fue un poco confusa, por decirlo menos. Es decir, no se puede decir que fue realmente una acción militar específica de alguna unidad. Lo que sí ocurrió es que un grupo en donde hay oficiales, un oficial retirado y algunos soldados, tomaron la parte de un fuerte, ¿no? Parece ser que lograron escaparse o salirse del fuerte con armamento. Es lo que se corre en la opinión pública. Pero no se puede decir que fue realmente una acción militar, de una unidad militar que tomó el camino de la insurrección, porque no fue de esta manera. Eso es importante dejarlo claro, porque si no el gobierno de Nicolás Maduro va a utilizar esto, como ya lo está utilizando, para hacerle daño a la oposición. Ni la oposición ha tenido nada que ver con eso, no realmente la oposición orgánica, ni tampoco puede afirmarse que fue una unidad realmente específica de la Fuerza Armada que tomó ese camino. Eso es importante dejarlo claro para que no haya confusión. Ahora, de que son unos mercenarios, etc., como está acusando el señor Nicolás Maduro, hay que decir que es mentira también. Esa es una falsedad. Ni la oposición tiene mercenarios, ni tampoco hay paramilitares colombianos, como ha dicho Nicolás Maduro. Lo que en el fondo está ocurriendo es un desespero que tiene Nicolás Maduro, porque no le encuentra solución a la creciente crisis política, social y económica, y sin lugar a dudas también militar, que existe en Venezuela. General, hay quienes en el mundo no se explican cómo 20 o 50 o 30, no hay un número exacto de cuántas personas actuaron el día de hoy en ese fuerte, ingresaron a esta brigada del ejército y lograron llegar al parque de armas. Un domingo, un día como hoy, ¿cuánto personal hay en una institución como esta, donde se supone que hay fuerte artillería y muchas armas del ejército venezolano? Bueno, me imagino que debe haberse buscado armamento liviano, no armamento pesado. Pero de todas maneras es sorprendente que hayan podido penetrar la instalación. Eso indica varias cosas. Primero, conocimiento de la instalación. Y segundo, alguna preparación militar importante. Yo escuché el video que dio el capitán retirado, ¿no? Realmente fue un video bien planteado. Pero si usted lo ve, se da cuenta de que lo que están hablando son militares, ¿no? Ahora que hayan estado retirados hace tres años, cuatro años, etc., eso es posible. Pero son militares, oiga, con formación militar, ¿no? Con el uniforme militar y demostrando que tienen, sí, que son militares de formación. Ahora que en este momento no estén al mando de una unidad y que no sean oficiales activos, es otra situación. Pero eso es una realidad. Ahora, lo que esto percibe, porque esto hay que conectarlo a un conjunto de elementos que están ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas Nacional desde hace algunos meses. Bueno, primero hay que entender la situación de Venezuela. Venezuela está en una situación realmente caótica. Este enfrentamiento nacional que ha venido provocando Nicolás Maduro y ahora agravado con la inconstitucional de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ha venido creando tal tensión social en Venezuela que prácticamente el país está paralizado. Ahora, esa situación tiene que entrar en las Fuerzas Armadas. Pero al lado de esta realidad, están habiendo detenciones de oficiales. Hace poco se supo que habían detenido 10 oficiales, 3 de los cuales, o 13 oficiales, 13 lograron ir a Colombia y de ahí enviaron un video a los medios de comunicación de Venezuela y circuló en la red de una manera muy profusa, indicando que existe un gran descontento dentro de la Fuerza Armada. Y eso es natural que surga, que exista, porque la situación nacional es de tal gravedad que ese descontento tiene que estar entrando a los cuarteles. Estos sujetos que actuaron hoy en el Fuerte de Paramacay en Valencia, general, en los videos, en lo que han podido filtrar a través de las redes sociales, se dicen nacionalistas y se dicen que actúan por el rescate del orden democrático y constitucional en Venezuela. Este mensaje, nacionalista, ¿cómo afecta la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, fíjese, es muy importante esa frase del nacionalismo porque esa es una de las banderas que ha venido ondeando indebidamente Nicolás Maduro por las sanciones que le han impuesto los Estados Unidos de manera personal a ciertas figuras del gobierno, incluyéndolo a él mismo. Entonces, esas sanciones impuestas por el gobierno de Trump están siendo utilizadas por Nicolás Maduro para presentarlo como si fuera, en realidad, un acto contrario a los intereses nacionales. Realmente no es así. Es una decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos y que se aplica dentro del territorio de los Estados Unidos contra unos funcionarios específicos por razones que de manera soberana valora cada uno de los gobiernos que pueda aplicar sanciones en un momento determinado. Pero lo que en realidad hay que entender es que ese mensaje que estaba diciendo el capitán que estaba hablando sin lugar a duda muestra el problema nacional que se está viviendo en Venezuela. El enfrentamiento nacional y la situación de desabastecimiento de hambre que están viviendo los venezolanos y eso pues tiene que tener un impacto muy grave dentro de los cuadros militares porque todos los familiares de los militares están sufriendo las mismas situaciones. Es posible que a través de medidas especiales logren favorecer a los militares activos y le logren dar algún tipo de apoyo, pero eso no puede transmitirse a toda la familia. Por lo tanto, cada oficial o cada miembro activo de la Fuerza Armada tiene un problema familiar en puerta que es la falta de desabastecimiento y que es el problema de la medicina que estamos viviendo. Ya las personas de cierta edad, como es el caso mío, de manera personal, bueno, los problemas que estamos teniendo para lograr conseguir la medicina de las cuales dependemos para seguir viviendo es realmente muy grave y eso lo están viviendo todos los venezolanos. Por lo tanto, lo están viviendo también los miembros de las Fuerzas Armadas. Y de allí el descontento y la desconfianza que tiene el gobierno de Nicolás Maduro que pueda ocurrir algo dentro de la propia Fuerza Armada. Bien, vamos a agradecer a Fernando Ochoa Antich, general de División en Retiro del Ejército de Venezuela, exministro de Defensa y exministro de Relaciones Exteriores, por estar con nosotros estos minutos en el informativo de NTN24. General, una muy buena noche. Buenas noches, le doy las gracias por la oportunidad de hacer conocer la situación tan grave que vive Venezuela. Hasta luego, buenas noches.